El fin de la Segunda Guerra Mundial El fin de la Segunda Guerra Mundial Esta es la única foto que existe de Magdalena Truella Ravir Con los años esta niña limeña de ojos tranquilos Que posa junto a su familia Se convertiría en la máxima heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial Y llegaría a salvar decenas Quizás cientos de inocentes Que de otra manera habrían muerto por la demencia nazi El heroísmo de Magdalena Truella habría permanecido anónimo De no ser por las investigaciones del periodista Hugo Coya Que en su libro Estación Final Relata la historia de los 22 peruanos víctimas de los campos de concentración del Tercer Raio En su infancia Magdalena vivió en la calle Arequipa 54 Entre las cuadras 3 y 4 de la actual avenida Arequipa Estudió en el colegio San José de Cluny Y su padre de origen francés Fue dueño de una ferretería en el 150 del Girón de la Unión Sus padres fallecen por diferentes circunstancias Y la situación económica de la familia cambia radicalmente Ellos, sus hermanos, deciden enviar a sus hermanas mujeres a Francia Donde tenían unas tías Pero al llegar a Francia descubren que estas tías estaban en una situación económica precaria Y cada una de ellas comienza a trabajar Magdalena, un día saliendo del banco Los alemanes ya habían invadido París Habían invadido Francia Un camión alemán se sube a la vereda y la atropella Los médicos le informan de que había perdido una pierna Y ella reacciona de una manera sorprendente Gracias a Dios por lo menos estoy viva Durante el proceso de su recuperación, de su rehabilitación Magdalena vive en un barrio en París Un barrio pobre Donde muchos de sus vecinos son judíos Y ve como los alemanes ingresan a hacer las redadas Y a capturar a los judíos que vivían y eran sus vecinos Y ya toma una decisión Decide integrarse a la resistencia francesa Y se especializa en la falsificación de documentos de pasaportes Y documentos de identidad Lo que permite salvar la vida de decenas y quizás centenas De paracaidistas ingleses y americanos Un día olvidaron un poco de tinta La tinta era carísima y escasa Dado que era la guerra Y Magdalena insiste a pesar de la oposición de sus amigos En ir a recuperar ese poco de tinta Que le podía permitir realizar más documentos Los alemanes estaban escondidos Esperándola y la capturan Y ella se niega Se niega a pesar de las torturas A la que fue sometida A revelar quienes eran sus cómplices Con quienes había colaborado Quienes trabajó en ella Ella respondía en todo momento La única culpable de mis actos soy yo La llevaron a diferentes campos de concentración Y en varios fue torturada Hasta llegar a Sauthausen Que es donde se decide su destino final Aunque no conoció a Magdalena Hirsch Litmanovic Sufrió en carne propia Los horrores de Sauthausen Yo soy el único De una familia De siete personas Que he sobrevivido El campo de Sauthausen Tenía algo como Treinta, cuarenta mil personas En este momento Pero pasaron varios cientos de miles Los cuales han aniquilado en el campo En este campo en realidad Se reunían casi todas las nacionalidades de Europa Que eran pequeños núcleos Por ciertos delitos Oposición a la política O algún acto contra el gobierno alemán Etcétera, etcétera Los metían al campo de Sauthausen Y además homosexuales Gitanos No, homosexuales Gitanos Y evangelistas Entonces estos eran Bueno, estos eran los delitos Pero bajo ese trato Pero había también políticos De distintos países Por ejemplo, yo tenía Como vecino Estaba Francisco Largo Caballero Era el presidente de la República Española Del cual Franco le hizo el golpe de Estado Eran los últimos días de la guerra Las tropas soviéticas habían ganado a las alemanas En la batalla de Stalingrado Y comenzaban el contragolpe Temerosos de dejar huella Los nazis decidieron hacer marchar Hacia el norte a sus prisioneros Con la esperanza de borrar Las evidencias de los campos de concentración Entonces se inició La marcha de la muerte Se llama de la muerte Porque nos pusieron en marcha En grupos de 500 Vigilados En dirección al norte Sin saber Ni dónde vamos Ni a qué vamos Ni nada Y sin comida Caminaba el grupo Hasta usted ¿Dónde aguantaba? Si no aguantaba Usted caía No, le metía un balazo a la cabeza La orden era una bala Entonces quedaba el esés Que estaba a la fila Abajo Entonces cuando La marcha avanzaba El tipo retrocedía Le metía un balazo Lo dejaba ahí Se acabó A pesar de su cojera Magdalena soportó Los primeros kilómetros de la marcha Pero cuando los oficiales nazis Se sintieron acorralados Por las tropas soviéticas Reaccionaron con violencia El oficial Jacob Por ejemplo Encargado del grupo de Magdalena Comenzó a agredir A varios presos Entre ellos a la peruana A quien dejó moribunda Con golpes en el rostro Y la cabeza Con una vara de metal Quienes marchaban con Magdalena Intentaron rescatarla Agotados Famélicos Entre varios la cargaron La heroína moriría En brazos de sus compañeros Magdalena es considerada Una de las heroínas De la resistencia francesa Es la única peruana Cuyo nombre aparece Al frente Del monumento Que existe En la catedral de Notre Dame En París Ese memorial Y ahora este libro Rinden homenaje A una peruana notable De otra forma Magdalena Truel Habría quedado Condenada al olvido Ahora La limeña Que salvó A tantísimos Rebeldes franceses Ha vuelto a la memoria De su patria Para nunca más Ser olvidada El libro Estación final No solo homenajea Magdalena Truel Sino que hace un recuento De las cerca De 25 personas Los 25 peruanos Que sufrieron Los horrores De la segunda guerra mundial En carne propia Los horrores De los campos De concentración Nací este libro Muy recomendable Además Que se lee además Con gran facilidad Casi como fuera Una obra de ficción Será presentado Este miércoles En el Centro Cultural De la Universidad Católica Vale la pena leerlo Hacemos una pausa Regresamos